Hola José Luis, muy buenos días. Sí, la verdad es que tenemos que trasladarnos hasta la comuna de Puente Alto, ya que ahí lamentablemente ocurrió un homicidio que involucra a un conductor de aplicación específicamente de la compañía Uber. Este era un hombre de 50 años que venía justamente realizando varios viajes a lo largo de la comuna de Puente Alto y finalmente recoge a dos pasajeros. A la altura de la intersección de la salida a la autopista de la Ruta 5 Sur, junto también a la calle Santa Rosa. En esa intersección es cuando estos dos sujetos empiezan a intimidar a esta persona con armas cortopulsantes y finalmente inician ahí un forcejeo que termina lamentablemente con certeras puñaladas, tres puntualmente de acuerdo al trabajo que realizó la brigada de homicidios, dos puñaladas en su hombro izquierdo y una a la altura de su tórax, las que fueron heridas mortales porque incluso cuando llegó el SAMU intentó también labores de reanimación que lamentablemente fueron infructíferas, ya que la persona ya había perdido mucha sangre y fue lamentablemente una herida que le costó la vida a este conductor del Uber que además los sujetos robaron finalmente este mismo auto en el que se movilizaban a un auto Suzuki. Incluso queda un registro de esta situación en un video que fue compartido a través de redes sociales por personas y que da cuenta un testigo cómo él intenta ayudar a este conductor que estaba siendo agredido por estos dos sujetos que además eran menores de edad y cómo finalmente él capta cuando los sujetos huyen rápidamente del lugar para evitar ser capturados. Las diligencias se iniciaron de inmediato por parte de carabineros en primera instancia y posteriormente la fiscalía encarga la concurrencia tanto de la brigada de homicidios como también la brigada de robos de la PDI para poder investigar toda esta situación para dar también con el paradero de los responsables de este lamentable homicidio de una persona de 50 años además, dicho sea de paso, muy querida por la comunidad de Puente Alto una persona que era miembro activo de un grupo folclórico también de esta comuna y por eso entonces caló hondo esta lamentable noticia de la muerte de esta persona. Vamos a conocer algunas de las reacciones, algunas de las palabras que nos entregó tanto carabineros como la fiscalía para poder entender la dinámica de los hechos, cómo se produce este homicidio cómo lo atacan finalmente en este recorrido que estaba haciendo él a lo largo de la comuna de Puente Alto. Cuando se constituye en el lugar, habla con una persona que denuncia y dice ser testigo que indica que al encontrarse en el acceso sur con Santa Rosa puede observar que hay dos sujetos a rostro cubierto premunidos de guantes quirúrgicos y armas blancas que están agrediendo y bajando desde la postura del conductor a una persona adulta los sujetos toman el vehículo, huyen por la carretera de acceso sur en la dirección del oriente esta testigo auxilia víctima, llama a carabineros y llama a Samu donde luego de que Samu realiza un trabajo de 30 minutos de reanimación lamentablemente la víctima fallece. Dentro de las hipótesis que se barajan por los primeros antecedentes que se han otorgado se trataría de una persona en la cual habría estado conduciendo un vehículo con al menos dos sujetos en el interior, estos sujetos aparentemente serían menores de edad los cuales lo habrían agredido con elementos cortopunzantes para luego proceder a la sustracción de este vehículo y darse a la fuga. Lo que llama poderosamente la atención José Luis es que primero son dos menores de edad los que perpetran este homicidio en contra de este conductor de un Uber pero además llama la atención la preparación con que finalmente cometen este robo con homicidio que es el delito que se está investigando ya que en primera instancia estos sujetos llaman ante esta misma aplicación de Uber a este conductor para que pudiese realizarles un viaje cuando buscan a alguna especie de lugar más aislado que era justamente este ingreso a la autopista 5 Sur ahí fue cuando finalmente deciden atacar a esta persona e incluso ellos se prepararon, utilizaron algunos guantes para evitar dejar huellas por ejemplo en todo este vehículo y también a rostro cubierto una situación que está siendo entonces investigada por parte de las policías para ver finalmente cuál era el grado de preparación de estos dos menores de edad que habían cometido algunos otros delitos y también ahora se va a dar con el paradero de estas personas para poder intentar entrevistarlas y poder saberse que cometieron otros delitos que es una situación que por ahora está siendo indagada tanto por la brigada de homicidios como la brigada de robos de la policía de investigaciones yo les comentaba que esta persona además era muy conocida en la comunidad de Puente Alto un conductor de 50 años que participaba de un grupo folclórico y de hecho las personas que llegaron hasta ese lugar también fueron muchos de los vecinos de este conductor quienes también expresaron palabras de condolencias para su familia y lamentaron todo lo ocurrido vamos a pasar también a conocer esas declaraciones por parte de testigos de este lamentable homicidio hace poco lo tenían en el seguro para reparaciones y en el seguro le pasaron otro auto en excelentes condiciones para que lo siguiera trabajando y lamentablemente pasó esto era un hombre de campo un guaso amaba el folclor cantaba estuvo con Osvaldo Jaque aprendió mucho dominaba hermosamente la guitarra un hombre de esfuerzo trabajador realmente preocupante entonces esta situación que ocurre en la comuna de Puente Alto pero vamos también a trasladarnos hasta la comuna de San Bernardo porque también ahí sucedió un hecho realmente preocupante un conductor que venía conduciendo de norte a sur a lo largo de la gran avenida a la altura de lo que es la avenida Lo Blanco sujetos que lo empiezan a perseguir percutan al menos cuatro disparos que incluso quedaron en la carrocería de este vehículo uno de hecho impactó en lo que es el parabrisas y lamentablemente esa bala se alojó en la cabeza de quien era el conductor de este automóvil el conductor evidentemente pierde el control del vehículo y choca contra un segundo vehículo de marca Suzuki que de hecho podemos revisar también ahí en imágenes como quedó completamente dañado y los dos vehículos que aparentemente venían entonces persiguiendo a su víctima huyen rápidamente del lugar y en su ida chocan a un tercer vehículo esta vez un vehículo blanco que queda bastante lejos de lo que es este sitio del suceso donde se recopilaron por ejemplo casquillos de balas que fueron también ubicados en este sector y una información importante que mencionar respecto de esta situación que ocurre en San Bernardo es que lamentablemente el conductor que fue baleado en estas circunstancias venía manejando también en compañía de su familia afortunadamente ninguno de ellos resultó lesionado pero evidentemente nos comentaban familiares de estas personas que estaban realmente impactados por toda esta situación ellos también quisieron conversar con nosotros porque querían aclarar que toda esta situación no había sido un ajuste de cuentas como se hablaba de forma preliminar sino que fue un intento de robo al vehículo en el que se trasladaban estas personas y que se inicia entonces una breve persecución a lo largo de la gran avenida y terminan entonces disparándole en cuatro ocasiones a este conductor tenemos también declaraciones a propósito de este procedimiento principalmente de carabineros el departamento del OS9 también que se encargó de las primeras diligencias de este hecho encargado también por la fiscalía pasemos también a revisar esas declaraciones resultó un conductor de un vehículo lesionado por un impacto barístico en el sector de la comuna de San Bernardo debido a este hecho es rápidamente trasladado al hospital del Pino para ser tratado por personal de salud de turno él está hasta el minuto fuera de riesgo vital no obstante de ello el personal está atendiendo las lesiones que mantiene importante la información que ahí se mencionaba fuera de riesgo vital está esta persona pero no deja de preocupar que habían delincuentes que estaban portando armas de fuego que lo venían persiguiendo le empiezan a percutar una serie de disparos y una de esas balas se aloja en su cabeza un hecho realmente preocupante y además nosotros nos entrevistábamos con amigos de estas personas y nos mencionaban que estaban realmente preocupados porque este era un tránsito que comúnmente los vecinos y también la propia víctima realizaban por este sector ya que ellos también se dirigían a la comuna de San Bernardo un hecho que por ahora entonces está siendo investigado por parte del departamento del OS9 de Carabineros pero importante entonces recalcar la información de que la familia nos comentaba que está fuera de riesgo vital esta persona tenemos declaraciones también por parte de los amigos de la víctima quiero que también pasemos a revisar esas declaraciones Este Sebastián es un trabajador de la minería el trabaja en Molimés es una persona, un padre de familia nunca ha tenido problemas con nadie y él venía de la casa de su suegra a su hogar que es al lado de mi casa en Maestranza eso venía haciendo y seguramente algo pasó lo venían siguiendo, le querían quitar el auto no sabemos bien qué pasó Un hecho realmente confuso José Luis que está siendo entonces todavía investigado importante nuevamente mencionar el tema de que la persona está fuera de riesgo vital pero por ahora entonces se tiene que dar con el paradero de los sujetos involucrados en lo que podría describirse como un intento de encerrona en el que finalmente un conductor es baleado por un grupo por ahora indeterminado de desconocidos que lo empiezan a seguir a lo largo de la gran avenida y que termina entonces con esta serie de colisiones y con un vehículo que presentó cuatro proyectiles de bala de acuerdo a la información que pudimos también recopilar en el mismo sitio del suceso José Luis Muy bien Diego, muchas gracias por tu reporte que tengas buen día Muy buenos días